¡Hola Panchos! Aquí estamos de nuevo con nuestra serie Minecraft A POR LOS LOGROSOS Y bueno Panchos, como nos habíamos quedado en el capítulo anterior, mi hermano se cayó de panchero Y sí, tenemos otro nuevo pack de texturas que a nosotros nos gustó, bueno se mira más perrón para mi y para mi hermano Admitámoslo, no sé, no sé ustedes Bueno Panchos sobre los logros, ya pasamos todos los demás, nada más nos faltan los más difíciles que sería conseguir diamante La mesa de encantamiento, el final, el final, el final y eso, lo de la mesa de encantamiento Y como nos habíamos quedado en el capítulo anterior, mi hermano aquí se quedó de panchero y... Me morí Sí, se murió y todos tuvimos que conseguir sus... ¿De eso vuelvo? ¿No ven? No No, hablen, hablen Tú eres el que tienes que hablar Ah, pero normalmente ustedes... ¡Oh miren mi comida! Miren, así es la papa, así es el filete, como se ve más delicioso Ah, el cerdo... Ah, el cerdo... Esto sí... Y oigan, esto sí es Minecraft porque miren la manzana, todo sí es cubito, no como lo otro... Diamante... Ay... Oh mira, se ve una muy buena... ¿Qué es eso? ¿Yo ir con ustedes o me voy todavía around the world? No, vamos, meten Ok... Y esta vez voy a ir con ellos, pero aunque no tenga tanto pico... Au... Ok... Puchila, puchila... No... Hay que esperar... ¡Oh, la lava! ¡Miren! ¡Oh, Oxidian allá! ¡Miren la lava! ¡Sí, allá hay Oxidian! Sí, lo sé, pero... ¿Qué cura la lava? Mira, aquí hay agua... Y bueno, Panchos, hoy es lunes... Sí, ¿verdad? Sí, sí, hoy es lunes... Sí, hoy es lunes... Sí, hoy es lunes... Sí, sí es... Hoy es lunes, pancheros... Y ya, ya... Ya, di la verdad, de todos modos es lo mismo... Ah, bueno... Bueno, Pancho, ya saben, este no es un día... No... Grabamos los... Los capítulos antes para ya tenerlos preparados... Ajá... Grabamos para ya tenerlos preparados, así que... ¿Traen picos? Yo sí... Yo sí... Solo tengo uno... Miren qué perrón se viera el hierro... ¡Miren mi pico de llamar! ¿Qué? ¿Uno de hierro? ¿Qué pancheros acaba de pasar aquí? Sí... Agarra la weapon aquí... Agarra... ¿Alguien tiene un cubo? Agarra... Agarra... Cuidado... Pues si te caes... Y vi redstone por el lugar... Ah... Ayúdame... Pero es que te pusiste más la cámara y... Ya sé, eso fue el problema... Pues póntela bien... Ey, que alguien me ayude a subir... Ya puse como... Pónta la cámara bien... Ah... Redstone... No, hay uno... No, mira el oro... O no sé qué es... Es hierro... No sé si tengo la... La... Ah... ¿Dónde está? No encuentro de la... Ey... Aquí hay muy poquito hierro... ¿Aquí hay más? Aprovechando que tengo los hornos... ¿Dónde están? Esto... Así son los hornos... Miren... Qué perrón... Admírenlo... Y ahora mismo... Con mis... Tres de hierro... Me voy a hacer una cubeta... Ay... Demen suerte de ahora... De no morir aquí... En el agua... Miren que perrón se ve todo... ¿Qué es? Wow... Wow... En serio... ¿Qué es esto? No tengo palabras... Ay... Y ahorita... ¡Ah! Tengo un cubo de agua para quitar toda la... Yo daré... Yo voy a tener un cubo... Miren... No sabía que así era todo... ¿Cómo? El lingote... ¡Ah! ¡Qué caca! Oye... Es... Es... Es mi hierro, mis... Ok... ¡Ah! ¿Por qué la destruiste? Yo también quiero cocinar... What's up, nigga... Ey, tenemos demasiado... Demasiado... ¿Cómo se dice? Ojo... ¡Esto es un ojo de Ender! ¿Cuál? Ah, sí... ¡Qué extraño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son tijeras... Oh, espera... Creo que tengo un cubo de agua... Bien... Sí... Cubo... Cubo... No... No tengo... No importa... Yo voy a tener un cubo de agua... Voy a tapar la lava... Y así nos arreglaremos... ¡Oh, Oli! Es que aquí hay obsidiana... Espérense... ¡Oli Chetos! Aquí podemos agarrar... Acá dijo, no pasa nada... Aquí podemos agarrar... El, el... La obsidiana para el portal... Y... Eh... Que se pongan a buscar... ¡Oli Chetos! ¡Oli Chetos! déjenme suerte de no morir panchos porque ya ya saben como les había dicho la otra vez que siempre morimos ay esta vez yo soy el tercero por si se preguntan soy soy el tercero por ahora es que hubo unos cambios eso yo voy por el cubo voy por el cubo y no me echo un cubo en qué parte están los cubos yo tengo cubos de aguas la dinamita yo tengo cubos pero no puedo llenarlos de nada y reti es una mesa de crafteo quiero craftear este picos no crafteo a papas puto puto ya sé de hecho no se craftean las papas solo patatas a ver ay cani redstone si encuentran diamante no lo piquen lápiz azul y más redstone ay canijo nuestra experiencia es azul como ven no apenas me di cuenta a ver muchas cosas ey se acuerdan que uno intercambiaba esmeraldas por ojos de enter si podemos ir con él y ya no tenemos que andarnos preocupando por nos matar a indermans y todo eso que tal si vamos al portal y así ya terminaríamos el juego no nada más entramos y no llevamos nada o sea no llevamos nada ok y entramos y entonces nos van a dar el logro de entrar en un portal el final ajá entramos en el portal nos morimos y volvemos a aparecer en la casa y ya nada más nos dan el logro y ya me gustan tus videos ma ña ña no se si que no le gusta la idea como ven yo soy el mayor que tiene experiencia bueno esto por por ah porque yo tenía 24 diamante un diamante por favor no dos jesus dos dos si encuentran dos estamos bien qué pasasias ah para mí es el encantamiento vamos vamos chisos creo en ti y creer en ti siempre cree Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre no 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 en no en cosas inútiles así cierto tenemos un respeto santificado sea tu nombre ya voy a parar esto que es hierro bien para hacerme picos de puro hierro vamos diamante yo diamante o piso no se muestra y ese y quien dijo que iba a ser gracioso tu yo pero suponía que yo que tu querías que para ver eso no quien dijo que preparados panchos no hables como español no hables como español no estás diciendo que no te importa México no a mi si me importa México oh aquí de ahí esta obsidiana a ver espera cuidado porque si te caes puede haber la otra agarra mucho obsidiana no 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 bueno necesitamos 14 para el portal a la mierda 14 pero ya tenemos 6 no 6 ajá entonces agarra 8 8 en que parte se hace el cubo quiero agarrar lava que yo ya tengo cuba pero yo y estoy en otra parte o sea cuánto necesitamos de de obsidiana para ocultar como en total son 14 ah entonces 8 agarran como 8 ojalá existiera armadura de obsidiana wow y esas explosiones que te pasa nada te quita muy la vida no he encontrado nada nadie ha encontrado nadie ha encontrado yo debería ah por aquí debe de haber bien antes ah porque pones 2 menso ok dos mas y bueno pancho espero que les este gustando este capitulo de hoy exactamente llevamos unos minutos no quiero decirlo bueno como va a ser ah bastara ya se va a acabar ya se va a acabar ya se va a acabar sí sí apriete qué asco qué asco qué asco son 15 minutos ¿verdad? qué asco qué asco no vienes arriba porque puedes ver cuánto agarraste de obsidiana ocho hay un montón de redstone y lavas no ajá ajá wow y ir a una mesa el crafteo que así venía mal no 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 todos lo tienen Yo no tengo el inventario Quiero que alguien me lo vacio Que tenia un monton de cochinadas Y alguien me lo sacaron Si quien fue? Ah espera, ah diamante Si! I found a diamond Ya tenemos el logo entonces Son dos Y esto para una mesa de encantamiento Si! Dos logros en una I found a diamond Yeah Pareces Pareces que esta suena Es que lo estoy Ok entonces quien me viene? Uy aquí estoy Donde estas? Ya lo vi Ah yo soy lejos de ustedes Voy a agarrarlo Si! Ok estoy resgate Que yo tengo que agarrarlo Esperen cuidado abajo que puede haber lava Ya sabemos, ya sabemos Por eso estamos mirando alrededor Ok aquí no hay nada Soy lo único que no está animado Espera, espera, espera Ok lo que voy a hacer va a ser esto Lo que voy a hacer va a ser esto Esto Les voy a arruinar la fiesta Los voy a tumbar a la lava Ja 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 No es cierto De libro a buscarlos Si los ando buscando Aunque no ven Ok ya los voy a agarrar Si agarramos Ah! Los voy a agarrar Trigo Afuera Si al final algo emocionante Oh el diamante como es Oh que culona Yo me regreso amigos Ya? Si vamos Hay que obtener la misión Ok ahora la mesa de encantamientos Vamos La hago de una vez Diamantes Ah tu tienes la obsidiana Ah pero el libro El libro Ah yo tengo también libros Ah Ya El ira me lo quitó Yo tenía Yo tenía 30 libros No pues a ver si tengo Mentira Son 30 No tengo Ah Vámonos pues Vámonos pendices Y no tienes 4 estanterías Para destruirla ¿Niada? No mas eran 2 diamantes Si Dos Juntos Ay 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 ¡Ay, Osmar! Ah, creo que aquí yo había pasado. ¡Sí, yo había pasado aquí! Yo puse eso. ¿Dónde estaba la salida? ¿Eh? ¿Alguien sabe dónde está la salida? Ya sí. Está más arriba. Aquí es donde empezamos, ¿no? Era acá arriba. Vámonos. ¿Dónde era? Ay, no, no hago ni inventario porque se me traba y... Ah, sí es cierto, es acá arriba donde estaba el agua. El agua con... El agua con jamón. Espérenme, porque... Yo sé lo importante aquí, recordadme. Ahora... ¡Eh, qué pasa! ¿Quién está matando? ¿Quién se está muriendo? No, pues... Espera, ¿me puedo ir por aquí? Escúchala. ¿Es aquí? No, tengo todo full. ¿Por qué no me ayudan? Si saben que yo tengo el diamante. Porque uno, yo no sé dónde están. Dos, yo sé dónde están ustedes. Papi, ¿dónde...? No sé si es que están ustedes. Entonces, ¿dónde era? Ay, ay, ay. Yo no importo, sigan sin mí. No, era arriba. Oh, sí, era arriba. Sigan sin mí, yo no importo. Ah, espérenme, déjenme guardarlo. Ah, guárdalo. Hay que guardarlo. Creo que aquí voy a dejar el capítulo. No, no lo voy a dejar. No, lo voy a dejar. Bueno, está bien. A la casa primero. No, va a tardar mucho. Pancho. Ok, nada más comiendo esto y... Ah, ayúdanos. Y... Y bueno, Panchos, espero que les haya gustado este capítulo de hoy. Ya sabes, dale like, favoritos, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete. Y ahora mismo vamos a ir a la casa, pero no se va a notar. Así que... Bye, Pancheros. Pucha, 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 pucha. Bueno, Panchos, hemos regresado de la casa. Y es ahora del siguiente logro de hacer la mesa de encantamiento. Uy, ya está la mesa. Va a salir conmigo. ¡Encantador! ¡Sí!